En ese entonces yo estaba un poco más viejo Ya soy un hombre mucho más joven que eso y odio decir Que tu rostro es la raíz del problema de frente o perfil Y que el mío te embruja también, ¿a poco no? Hubo alguna vez una noche en algún mes ¿A poco no? Nos entendíamos hasta en japonés Ya basta de ti, ya basta de ti, voy a colorearlo, sí Aunque seas tú mi razón para vivir No niegues que se ataron nuestros corazones Me arrepiento de no haber actuado acorde a mi edad Ese ingenio que escuchan tu hablar Esa gracia al caminar No existen en nadie más ¿A poco no? Hubo alguna vez una noche en algún mes ¿A poco no? Que no había piso alguno bajo nuestros pies Ya basta de ti, ya basta de ti Ya me voy de este país Aunque seas tú mi razón para vivir Yo no soy el primer Ni el último seré Sucede esto todo el tiempo Eventualmente sé Que yo te olvidaré Más no lo veo en el horizonte Yo no creo que pase en breve Hubo alguna vez una noche en algún mes ¿A poco no? Que hasta perdiendo nos ganábamos de a tres Ya basta de ti Ya basta de ti He tratado más de mil Siempre fuiste mi razón para vivir Ahora eres mi razón para morir Más no lo veo en el cielo Más no lo veo en el cielo Más no lo veo en el cielo